De este pequeño curso de formación integral, en el que estamos dando todas las nociones básicas, es una reiteración de cursos que se vienen dando desde la escuela, periódicamente, en atención a que siempre está ingresando gente nueva al Poder Judicial, y la idea es la formación interna, en particular de empleados de todas las circunscripciones y de todos los fueros. Por eso, tiene una duración de unos cuantos módulos. El orden seguido es, como siempre, el proceso en sí, así que este módulo 4 nos toca a partir de la apertura a prueba. A ver, yo estoy un poquito haciendo tiempo, a ver si es porque veo que sigue ingresando gente. Muchísimo, sí, ya estamos en los 100. Y quiero que puedan aprovecharlas a las disertantes lo más que se pueda. Hoy tenemos expositoras, para los que no las conocen, expositoras del juzgado en lo civil de cuarta nominación, de la primera circunscripción judicial. Tenemos a la jueza titular, la doctora Silvina Millán, y las doctoras María Constanza Martínez, María Gabriela Ruiz y María Julieta Córdoba. Todas, todas marías, me acabo de dar cuenta. Son las tres marías. Todas las doctores trabajan desde hace mucho tiempo, tienen una gran trayectoria en el fuero civil, así que sus exposiciones van a ser seguramente muy valiosas para todos. Les pido a las doctoras dos cosas por cómo se vienen desarrollando los módulos y que a veces tenemos inconvenientes. Entonces, yo, en particular, cuando se me ha pasado, se me ha cortado la conexión a internet. Así que yo las voy a dejar con su exposición y voy a estar, pero si llego a desaparecer por cualquier cosa que no pretendo desaparecer y hasta que trato de volver a ingresar, por favor, continúen. También está Jorge, de la escuela de capacitación para asistirnos técnicamente. La idea es que terminemos a las 19 horas. Las exposiciones no pueden ser demasiado extensas para no agotar a los asistentes. Así que la, no sé quién es la primera que habla, partimos, la doctora Martínez, partimos desde la apertura a prueba. Y, bueno, doctora Constanza Martínez, la dejo entonces a usted que inicie su exposición. Bueno, muchas gracias, doctora Soria. Bueno, gracias a todos ustedes que están acá presentes, a la escuela de capacitación también por invitarnos. Como les dijo la doctora, somos todas integrantes de un juzgado civil, por lo que el criterio va a ser uno, por lo pronto. Les podemos exponer algunos criterios que nosotros conocemos de otros juzgados, pero en principio ustedes saben, si trabajan todos en juzgados o en organismos del Poder Judicial, saben que pueden modificarse algunas cuestiones de acuerdo al criterio, ¿sí? De los tribunales o de los titulares, ¿sí? De los organismos. También les queríamos hacer saber que el estilo, digamos, de esta clase es de una charla a taller, contarles lo que nosotros hacemos en el día a día, ¿sí? Qué es lo que hacen nuestros decretantes, qué es lo que nosotras como secretarias controlamos. Y tenemos también la presencia de la doctora Millán, que les va a contar también desde su tarea y desde su perfil, cuál es la participación que tiene ella en esta etapa puntualmente del proceso. Entonces, bueno, les dejamos nosotros las inquietudes que tengan, si quieren nosotros vamos a exponer en algún orden que nos permite el proceso y sí les aclaramos que ustedes en el módulo pasado vieron ya los medios probatorios y entonces nosotros vamos a volver un poquito atrás, ¿sí? Si bien ustedes ya vieron las formas de probar, cuando ustedes vayan al código procesal civil y comercial van a ver que todos esos medios probatorios o al menos el desarrollo inicial está después de la apertura prueba y de la audiencia preliminar, pero nosotros vamos a retomar desde la apertura prueba y luego también vamos a dar algunas apreciaciones sobre los medios probatorios, cuestiones prácticas y cuestiones de decreteo en la medida de lo posible. Entonces, les dejamos, nosotros vamos a exponer y vamos a dejar un tiempo prudencial para que ustedes después puedan hacer las preguntas que necesiten, ¿sí? O las apreciaciones, quizás no pueda ser una pregunta sino una forma de trabajo y de paso también intercambiamos las experiencias de los distintos juzgados, si es que hay otros juzgados o de otras dependentes. Ahora les voy a compartir un PowerPoint. Ustedes me dicen si lo pueden ver. ¿Se ve? Sí, 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 se ve. Bien, perfecto. Empezamos con esto se ve, con una cuestión de fe, terrible se ve, nos vemos. Bueno, entonces este es el módulo 4. Solamente yo acá les pongo el principio, retomando sobre algunas cuestiones anteriores, cuál es la reacción que puede tener el demandado ante la interposición de la demanda. Ustedes ya lo vieron, es solamente para refrescar algunas cuestiones, qué puede hacer el demandado una vez que se interpone la demanda. Puede optar por el silencio, puede allanarse a la pretensión del actor o puede oponerse. Ustedes ya vieron el allanamiento, vieron qué implica una oposición, vieron contestación de demanda, vieron reconvención. Esto es solamente como para poder volver sobre algunas cuestiones para después llegar a la apertura a prueba y a la audiencia preliminar. Entonces, el demandado puede contestar y allanarse, puede contestar, o sea, allanarse a todo lo que diga el actor, estar de acuerdo con las pretensiones del actor. Puede contestar y oponerse a las pretensiones del actor, puede no contestar y no se pide la declaración de rebeldía, acuérdense que según el artículo 59 del Código Procesal Civil y Comercial, la rebeldía es a pedido de la otra parte, pero no la solicita en este caso, o puede no contestar y sí se solicita la rebeldía. ¿Cuál es la diferencia entre no solicitar y solicitar la rebeldía? Los efectos jurídicos que tiene el artículo 59. Entonces, lo que a nosotros nos importa en esta etapa del proceso, una vez que trabamos debidamente la litis, es prepararnos para la audiencia del 360. Ustedes después van a ver con detalle qué implica la apertura a prueba, los plazos de prueba. Lo que yo les voy a contar es ahora cómo se prepara un expediente, qué es lo que tiene en cuenta un decretante y un secretario para preparar el expediente para la audiencia del 360. Entonces, si nos remitimos al artículo 359, que nos va dando las pautas y nos va diciendo, nos cuenta que, nos dice el artículo, que una vez que está contestada la demanda o reconvención, o están vencidos los plazos para hacerlo, se encuentran las excepciones, están resueltas, y siempre que haya hechos conducentes, que no estén las partes de conformidad sobre esos hechos, o se hacen hechos conducentes para la resolución del pleito, y a su vez controvertidos, porque no hay una coincidencia de las partes sobre esos hechos, corresponde que el juez reciba la causa-prueba y proceda de acuerdo al artículo 360. ¿Qué controlamos? O sea, ¿qué se controla en un expediente para ver si está listo para la audiencia del 360? Ustedes como decretantes, nosotros como secretarios, intentaremos que el expediente llegue limpio a la audiencia del 360. O sea, ¿qué significa esto de limpio? O sea, la forma más práctica que tengo que decirles es que estén depurados todas las situaciones que tengan traslado, que estén contestados, o sea, que primero que la litis esté debidamente trabada, esté corrido al traslado de la demanda, y esté contestado, y esté definida la situación procesal del demandado. Si no contestó, se le haya dado por decaído el derecho de dejado y usar para contestar el traslado de la demanda, y si la parte solicitó la rebeldía, que la rebeldía se encuentre debidamente declarada y notificada, de acuerdo al artículo 59. Entonces, nosotros cotejamos que la litis esté debidamente trabada. Después, pueden darse otras situaciones que requieran de traslados, y tenemos que controlar que esos traslados estén sustanciados. Como, por ejemplo, el traslado de un hecho nuevo. Una de las partes, yo después les voy a contar de qué se trata esto de hecho nuevo, pero una parte pretende alegar un hecho que ocurrió después de la interposición de la demanda, o de la que él tuvo conocimiento después de la interposición de la demanda, y el juez admite ese hecho en el sentido de que le da traslado a la otra parte, y ese traslado puede no haberse sustanciado, entonces ustedes controlan que, por ejemplo, puede haber un decreto que diga téngase por interpuesto el hecho nuevo y córra ese traslado a la parte por el término y bajo los apreciimientos de ley. Y ese traslado nunca se corrió. Entonces, ahí nosotros vamos a estar atentos de que ese traslado que se encuentra pendiente se corra debidamente, o que si se salió a la cédula, de que vuelva diligenciada para poder tener por contestado ese traslado, porque ese traslado, por ejemplo, se resuelve en la audiencia del 360. Entonces, tenemos en cuenta todos los traslados que se han dado, pueden ser algunos traslados sobre las impugnaciones de prueba, que estén sustanciados, que son posteriores a la contestación de la demanda, y también que las excepciones estén resueltas o diferidas. Ustedes vieron en la clase anterior también cuáles eran las excepciones, vieron que hay excepciones de previo y especial pronunciamiento, y excepciones que son de fondo. Entonces, si nosotros tenemos una excepción que, a su vez, deba ser resuelta en este momento, que no pueda ser diferida, porque es una cuestión que debe resolver, por ejemplo, una falta de personería, que ese traslado esté efectuado, y que la excepción esté resuelta antes de la audiencia del 360. Y en su caso, si es una excepción que pueda ser diferida, que se encuentre diferida por decreto, o si no se haya diferida, se puede diferir su resolución en la audiencia del 360. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta todas esas cuestiones que van quedando pendientes, porque luego de la audiencia del 360, en la que el juez puede decidirse abrir la causa prueba, ya vamos a empezar con otra etapa. Nosotros acá, con la audiencia del 360, cerramos toda la etapa de las postulaciones, es decir, la etapa en la que las partes presentan la demanda, presentan sus pretensiones y sus contrapretensiones. Entonces cerramos esta etapa de informativa o de postulaciones para abrir la etapa de la prueba y empezar a probar lo que cada parte alega. ¿Qué vamos a chequear dentro del expediente también? Que estén todas las notificaciones agregadas. En nuestro caso, en nuestro juzgado, creo que también en el de la doctora Soria, en el exjuzgado de la doctora Soria, nosotros ordenamos a la audiencia del 360 a notificar en los domicilios reales y procesales. Entonces hay que chequear que las cédulas estén debidamente agregadas y que estén diligenciadas tanto en el domicilio de la parte como en el domicilio del abogado. ¿Qué pasa con esta situación? Nosotros en nuestro juzgado admitimos que el abogado o los abogados puedan agregar las cédulas hasta el mismo día de la audiencia. Esperamos esa situación, pero es un tiempo que nos tomamos antes de la audiencia para chequear que estén todos debidamente notificados. No hay problema cuando están todas las partes presentes, porque si están todos presentes la notificación se tiene por efectuada porque están en el acto, lo conocen. Ahora, ¿qué pasa si se ordenó la notificación por cédula tanto al domicilio constituido como al domicilio real y alguna de las partes no asiste a la audiencia? Como la audiencia es tan específica, es tan especial y tiene sanciones que son graves, es necesario controlar tanto nosotros, los secretarios, como los decretantes también, si les agregaron con anterioridad porque vieron que muchas veces llega una cédula y uno le coloca agréguese. Entonces el expediente vuelve a Castillero. Si bien nosotros hacemos este control anterior a la audiencia, es importante también que el que hace el agréguese controle que esté bien diligenciada. Por eso no solamente vamos a ver la cédula, sino también la diligencia de la cédula. Chequear que esté hecha al domicilio, que se haya efectivamente, se haya realizado, que no haya una dirigencia que diga que no lo encontraron, que es en número de edad inexistente. Es un control que ustedes, los que trabajan con expedientes, saben que es diario y es minucioso, que hace al buen proceso y a las buenas prácticas procesales para que tengamos que evitar futuras suspensiones. Porque si no, lo que sucede es que si llega el expediente a audiencia y falta alguna cuestión, tenemos que suspender la audiencia. Si alguien no está notificado, si no se ordenó algún traslado que requiera sustanciación, entonces llega ese día o días anteriores en el que buscamos el expediente para prepararlo y la suspendemos. Y hoy, más en esta situación en la que vivimos, en la que las audiencias están muy dilatadas en el tiempo por el tiempo que tuvimos sin tomar audiencias, es un perjuicio para la parte. Chequeamos todas las cédulas que se hagan diligenciado al domicilio real y procesal y como cuestión práctica, o sea, les quiero contar, digamos, nosotros en el juzgado tenemos un calendario de audiencias y fijamos las audiencias por la especialidad, la magnitud y todas las cuestiones que se resuelven dentro de la audiencia del 360, las fijamos en un día del calendario, en un día específico. En nuestro caso, las audiencias se fijan los días miércoles y fijamos dos audiencias preliminares ese día. El expediente requiere de un estudio minucioso por parte del juez previo al estudio del secretario para ver que estén todos los pasos procesales cumplidos, luego del juez para poder evaluar, porque después la doctora Miran les va a contar de qué se trata, qué se hace adentro de una audiencia preliminar, porque ustedes por ahí conocen de qué se realiza, pero bueno, adentro, qué pasa en una audiencia preliminar, cuál es la finalidad, por qué esas sanciones tan gravosas que tiene el código, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con esas sanciones hoy en día, qué es lo que sucede. Entonces, es una posibilidad que tiene el empleado, digamos, una posibilidad y a veces una orden es buscar el expediente para la búsqueda y la preparación del expediente para el magistrado, nosotros en nuestro caso unos días antes separamos los expedientes que se encuentran para audiencia preliminar para hacer el estudio y le colocamos en el sistema LexDoctor que está separado para audiencia. Dentro de las particularidades que tiene la audiencia del 360, antes de la audiencia yo le puse acá algunas situaciones que pueden darse y qué decreto le correspondería para ustedes que hacen la parte práctica. O sea, la parte solicita la fijación de la audiencia pero no está corrido el traslado del hecho nuevo. Ustedes advierten que hay un hecho nuevo que se lo dice del hecho nuevo corra ese traslado pero nunca lo hizo, la parte que correspondía que tenía que hacer el traslado. Entonces ahí ustedes le pueden consignar en un decreto que previo a todo trámite porque la parte les está pidiendo la fijación de la audiencia repare lo ocurrente que deberá sustanciar el traslado planteado en tal foja. El hecho nuevo ya está admitido digamos al fin de su traslado porque también el juez tiene la posibilidad después les cuento eso pero el juez tiene la posibilidad de rechazar el hecho nuevo in límine pero si lo admitió para correr el traslado a la contraria y ese traslado está en un decreto pero no está corrido ustedes pueden advertir esa situación con un decreto y decir que previo a que se fije la audiencia que se sustancie ese traslado. Después puede ser que la parte solicite la audiencia del 360 se corrió traslado de la excepción de previo especial pronunciamiento pero no se resolvió. Está ahí el traslado y el decreto decía tengase por contestado el traslado. No se llamó autos a resolver. Entonces el decreto que correspondería sería atento a que se encuentra pendiente de resolución la excepción de falta de personería se llama autos para resolver de la excepción y se reserva la audiencia preliminar para el momento procesal oportuno. Resérvese la audiencia para el momento procesal oportuno que va a ser luego de que salga la sentencia de la excepción y que se encuentre debidamente notificada esa sentencia y que se encuentre firme y que fija la audiencia preliminar. después la parte puede solicitar la apertura prueba ustedes ya corrieron todos los traslados y viene la parte y dice solicito apertura prueba y que se formen los cuadernos de prueba no les pide la audiencia del 360 entonces ustedes que saben cómo es el proceso le van a decretar que previamente y atento a lo normado por el 360 se fija fecha de audiencia y ahí colocamos el decreto que fija la fecha de audiencia fíjase fecha de audiencia preliminar para el día tanto a la que deberán comparecer las partes siempre es importante que en el decreto ustedes consignen que tienen que comparecer en unidas con su DNI el domicilio del juzgado y que aclaren en el decreto que la audiencia se notifica al domicilio real y al domicilio constituido y a todo lo demás se reserva porque eso sí se va a hacer pero luego de la audiencia nosotros en nuestro caso tenemos un criterio que cuando el proceso tiene un defensor ad hoc acuérdense que el defensor ad hoc es el defensor que viene a efecto de ese proceso y que generalmente ellos presentan una contestación de la demanda cuya función y dicen que su función es a los fines de controlar la prueba en el expediente entonces nosotros cuando tenemos un defensor ad hoc cuando es una acción de prescripción y no hay partes ni presentadas ni rebeldes o sea solamente la contraria digamos que tiene a los fines del control de la prueba es el defensor ad hoc el decreto que colocamos es que atentan las limitaciones que tiene el defensor ad hoc porque no podría acordar y la naturaleza de la acción dado que la prescripción no nos permite acordar en la audiencia del 360 sino que las partes deben probar esa posesión que están alegando en una acción de prescripción abrimos la causa prueba sin mediar la audiencia del 360 y notificamos al defensor ad hoc en su público despacho esto en el caso de que nosotros siempre hacemos una valoración de las pruebas porque la audiencia del 360 ahora vamos a ver que nos sirve para depurar el expediente para ver cuáles son las pruebas conducentes cuáles son las pruebas pertinentes porque vieron que las partes ofrecen prueba y muchas veces ofrecen más de la prueba que necesitan vieron ese de que mejor que sobre y falte pero llegado el momento cuando nosotros evaluamos hay mucha prueba que es impertinente o es inconducente a los fines del proceso y eso les va a contar después los jueces y las chicas cuando hablen de prueba de que no es un capricho del juez depurar la prueba sino que hay algunas cuestiones incluso que nosotros notamos en la audiencia preliminar que ya están acompañadas como documental y luego se ofrecen como prueba informativa por ejemplo hay un informe en las prescripciones siempre traen muchas traen los informes de catástro de registro de la propiedad y después el abogado las vuelve a pedir como informativa y ya les acompañó y están en copias certificadas en el expediente entonces esa prueba es sobre abundante porque ya está agregada en el expediente entonces vamos a librar otro oficio todas esas cuestiones se van saneando en la audiencia preliminar por eso no solamente es a los fines de la conciliación también del saneamiento y de la disposición del juez para ver cuáles son las pruebas pertinentes a los fines de este proceso la particularidad de la audiencia del 360 es que es indelegable la presencia del juez o sea el juez tiene que presidir la audiencia en forma indelegable antes de la reforma del código se estipulaba que la audiencia era nula si no la presidía el juez ahora decimos que es indelegal y que si el juez no está no es que la audiencia se realiza sino que no se lleva adelante y se deja constancia en el expediente ¿qué hacen los jueces en la audiencia? después ustedes van a ver bien o sea cuál es la esencia de la audiencia y cuál es la función del juez en la audiencia pero en principio lo que hace el juez es intentar lograr una solución del conflicto de las partes ofrecerles una fórmula o pedirles a ellas que la ofrezcan lo que yo les quiero contar es algo que sí controlamos nosotros que es por parte de secretaría y que es también hay una discusión importante en cuanto a cómo es la forma de comparecer a la audiencia preliminar ¿por qué? porque nosotros tenemos hay una diferencia de criterio en los juzgados la audiencia el artículo 360 dice que las partes tienen que comparecer a la audiencia en forma personal ¿sí? se refiere a las partes como dice las partes dice las personas físicas porque después dice habla de las personas jurídicas dice las partes deben comparecer a la audiencia en forma personal las personas jurídicas pueden otorgar poderes especiales y los incapaces a través de sus representantes entonces acá aparece esto de comparecer en forma personal y personas jurídicas solamente con poder especial en nuestro juzgado nosotros admitimos el poder general para la comparecencia de la parte de la persona física entiende el criterio del juzgado es que ¿y qué se refiere? y les explico algo de poder especial y poder general para los que no están familiarizados un poder general para juicios es donde consta la facultad en forma general vieron que el abogado dice poder general para juicios y dice poder para designar administrador poder para percibir créditos poder para conciliar para transar para hacer quitas bueno todo eso poder es un poder general le da facultades generales es un mandato de una parte al abogado para que realice actos en su nombre un poder especial o con cláusula especial es un poder que faculta específicamente para comparecer y para acordar en el marco de la audiencia del 360 ¿sí? hay juzgados que requieren que un poder especial o con cláusula especial que dentro de ese poder general en alguna cápita tenga que el abogado se encuentra facultado para comparecer a la audiencia del 360 de forma tiene que decir de forma específica ¿sí? esa condición esa facultad que le otorga la parte al abogado nosotros aceptamos un poder general entendemos que si con ese poder el abogado podría conciliar transar sobre los derechos de la parte en otro lugar que no fuese el juzgado también lo podría hacer dentro del juzgado y que en todo caso luego la parte vaya a ratificar ese acto ¿sí? que nos pasó que nunca tuvimos una oposición a la admisión del poder general pero sí han llegado ciertas ciertas situaciones a la cámara de apelaciones ya ha resuelto en algunos fallos ya cómo es el criterio de la cámara frente más que todo frente al poder especial les cuento así brevemente yo elegí un fallo que me pareció interesante desde el 2011 debe haber jurisprudencia mucho más nueva pero de cámara uno que el primer voto o sea el juez hace lugar al poder especial del actor o sea el actor manda a su apoderado con un poder especial para la audiencia del 360 y en ese momento el demandado se opone al poder especial porque dice que la norma dice claramente que las partes deben comparecer en forma personal el juzgado de primera instancia decide no hacer lugar a la oposición porque entiende que con ese poder especial como no está prohibido o sea la norma no dice no puede la persona física venir con un poder especial si bien solo lo faculta a la persona jurídica que y que como la sanción es tan grave también porque la sanción después vamos a ver bien que es el desistimiento de la acción para el actor entiende que el poder especial es suficiente pero cuando se va a cámara se presenta una apelación y se va a cámara y hay votos diferentes pero uno de los votos está de acuerdo con lo decidido por la primera instancia porque dice a ver el juez de primera instancia busca mantener el proceso ¿sí? busca no aplicar una sanción tan gravosa a la parte y que aparte al brindar un poder especial esa parte no está tomando una actitud indiferente o sea que esté cerca de la indiferencia como sería no ir o no mandar un apoderado sino que ha tomado ciertos recaudos para que una persona en su nombre pueda ir a la audiencia pero también tenemos otro voto que dice que no si la norma es clara y tiene que comparecer a la audiencia en forma personal la obligación del juez es respetar a rajatabla que no puede ser no hay un espacio facultativo para el juez en eso en donde dice comparecer personal es comparecer de forma personal la única forma que tenía de la parte de no comparecer es presentar una justificación para la audiencia no enviar un poder les digo que hay muchas sentencias de cámara esa sentencia con el tercer voto termina saliendo a favor de las subsistencias del proceso le hace lugar o sea confirma la decisión de la primera instancia y admite el poder especial en virtud de que también al proceso lo tenemos que ver como un todo dice el actor no mostró indiferencia en el proceso aseguró su situación con una medida cautelar entonces vamos a favor del proceso porque también se tomó el trabajo de establecer una cláusula especial en el poder todas estas cuestiones también a nosotros nos pasa que admitimos un poder general y que como les cuento nunca tuvimos una oposición a ese poder general y también eso se da entre partes se presentan en la audiencia tienen poder general nadie se opone la audiencia se realiza se puede conciliar o no conciliar después vamos a ver cuáles son los efectos de una conciliación o no conciliación pero la idea es que la idea de la audiencia preliminar es que se realice con las partes porque justamente es el juez el juez tiene su primera aproximación y quizás la única aproximación de las partes dentro de la audiencia preliminar o sea que el espíritu es conservar la audiencia y la presencia de las partes yo acá solo les pongo que que puede suceder en la audiencia puede haber un acuerdo o no y les dejo el suspenso para después que la juez les cuente cuáles son los efectos de un acuerdo o no acuerdo yo les puse un acta acá que es re extensa solo a los fines de que ustedes miren un ejemplo no vamos a leer todo esto porque no es muy aburrido pero ven que empieza con la fecha con el lugar con la hora con una audiencia común se le da participación en las partes se aclara quién viene con quién en qué carácter el abogado viene en el carácter con el poder obrante fojas bueno con el instrumento original o copia consignamos todas esas cuestiones una vez que controlamos la personería porque yo los en mi caso yo los recibo les controlo los DNI a las partes que sean ellos les recibo los DNI y todo controlamos todo la invitamos a la juez y ella empieza ahí o sea su papel de indelegable en esta audiencia a hablar con las partes y acercarse en la audiencia preliminar se puede abrir la causa prueba pero también tenemos una situación particular que es la declaración de puro derecho ¿qué pasa? después después les cuentan las chicas cómo es la apertura a prueba y que cuando la apertura a prueba cuando hay hechos conducentes y controvertidos se abre la causa a prueba cuando nosotros tenemos tenemos a las partes que están de acuerdo con los hechos o sea no hay una por ejemplo hay un allanamiento o sea la parte está de acuerdo con los hechos pero no tenemos un acuerdo sobre el derecho aplicable podemos declarar la cuestión de puro derecho la cuestión de puro derecho procede cuando nosotros no tenemos que probar o sea no hay medios de prueba ofrecidos o sea puede pasar que solamente pasa mucho en los desalojos que en los desalojos se presenta la documental la parte trae un contrato trae una carta documento y ofrece como prueba la documental toda certificada y demás y dice subsidiariamente ofrezco pericial en subsidio en el caso de que se desconozca esa documental o reconocimiento es firme en subsidio como después viene no se contesta demanda y se la declara rebelde a la parte se le da por decaído no hay un hecho controvertido o sea solamente tenemos los hechos que alega la parte no se controvierten esos hechos y la prueba está ofrecida en subsidio entonces se puede declarar la cuestión de puro derecho la cuestión de puro derecho nosotros la declaramos en la audiencia preliminar entonces ahí el abogado puede pedir que ante la falta de prueba o sea no hay prueba para producir o hay prueba documental agregada y con eso es suficiente para determinar el curso de la causa se declara la cuestión de puro derecho y la causa queda para para dictar sentencia definitiva otra cuestión que les quiero contar es acerca de los hechos nuevos y me voy apurando porque no tengo tanto tiempo pero también les conté que en la audiencia preliminar se resuelve el hecho nuevo entonces ¿qué implica un hecho nuevo? un hecho nuevo es un hecho que presenta la parte que acaece con posterioridad a la contestación de la demanda o reconvención o es un hecho anterior pero que fue conocido por la parte posteriormente entonces viene a alegar que es un hecho relacionado con esta cuestión que ocurrió después de que se interpuso la demanda o la reconvención o que puede haber ocurrido antes pero la parte desconocida trae la prueba que hace alusión a ese hecho nuevo y a esa situación y de ese hecho nuevo tiene que estar invocado o sea presentado en el expediente el escrito que invoca el hecho nuevo cinco días antes de la notificación de la audiencia preliminar y siempre se tiene que tratar de cuestiones fácticas o sea cuestiones de hecho no puede invocar a través de un hecho nuevo un cambio de jurisprudencia o que cambió la normativa porque siempre se trata de cuestiones entre las partes o relacionadas con el pleito que tengan que ver con hechos no con derecho o con jurisprudencia entonces si está relacionado si está invocado oportunamente si es un hecho que acaeció posteriormente a la contestación o la reconvención o anteriormente como les dije anteriormente pero la parte no lo pudo conocer entonces el juez si estima lo estima procedente le va a dar trámite corre traslado de ese hecho con la documental acompañada a la contraria notifica personalmente o por cédula ese traslado y una vez contestado el hecho nuevo o vencido el plazo se difiere la resolución para el momento de la celebración de la audiencia en 360 yo acá les traje dos ejemplos de una admisión y un rechazo de un hecho nuevo pero se los dejo para el final para contarles los ejemplos así le doy paso a la doctora Villán que va a complementar un poco esta exposición porque son temas muy vinculados porque ella les va a hablar de la audiencia del 360 y después cuando nos quede el tiempo que nos reste hablamos de cuestiones prácticas y de dudas y demás pero no quiero sacarles más tiempo así que doctora Villán la invito yo voy a dejar de compartir hola buenas tardes gracias doctora Martínez yo me voy a referir a lo que es el desarrollo en sí de la audiencia del 360 como dijo la doctora que es lo que pasa adentro porque como es una audiencia que se la toman a diferencia por ejemplo de las testimoniales que la puede tomar un empleado que sabe lo que sucede en las audiencias en esta audiencia están presentes solamente el juez los secretarios y las papas esta audiencia fue incorporada en el código de procedimiento siguiendo los lineamientos que tenía el código de procedimiento civil y comercial de la nación que preveía esta audiencia y tiene por finalidad ampliar la oralidad del proceso civil y comercial porque se trata de un proceso fundamentalmente escrito entonces con pocos tonos con pocas oportunidades de oralidad y tiene por finalidad sí acercar a los justiciables a todas las personas que participan sobre todo las partes a que tengan vinculación con el juez con el tribunal y con el lugar donde se está llevando a cabo el juicio el proceso por un conflicto que tiene con otra parte es decir que responde al principio de inmediación y además de oralidad lo que hace también el principio de concentración porque se resuelven varias cuestiones entonces esa es la finalidad esencial que tiene esta audiencia la audiencia empieza digamos una vez que ya se verificó la identidad de las partes con el DNI se examinaron los poderes cuando están los que tienen que estar en la audiencia lo primero que hacemos es una presentación me presento como juez presento a la secretaria o a la fe o ella me presenta a mí pero fundamentalmente es una presentación que tiene que ser realizada para las partes en general los abogados ya conocen a las partes porque ya han estado en otras audiencias entonces conocen a la secretaria conocen a los jueces en cambio de parte no es el primer contacto que tiene entonces y es una oportunidad que tienen sobre todo para expresarse una vez que está la presentación se los invita a conciliar se les explica cuál es la finalidad que tiene esta audiencia que es la de tratar de llegar a un acuerdo y tratar de llegar a una solución a este conflicto antes de que se dicte la sentencia todo el proceso como explicó la doctora es muy extenso y la situación es así no tenemos que olvidarnos que la situación que trae a dos partes a enfrentarse en un proceso es una situación conflictiva es una situación es un problema que tienen las partes y no pueden solucionar de otra manera entonces el último recurso es el juicio entonces es una situación que tiene a las partes durante años sumamente preocupada y lo obliga a realizar erroraciones porque tiene que pagar abogados tiene que pagar estampillas tiene que pagar este y son de situaciones muchas veces muy graves y dolorosas de una situación por ejemplo un daño de hiperjuicio son situaciones que han provocado una afección en el ánimo de las partes que están en el proceso entonces lo que tenemos que hacer es incentivarlos además a que traten de llegar a un acuerdo bueno la conciliación siempre les explicamos a las partes eso que esto lo mejor digamos la forma que van a solucionar y van a poder dar por finalizado un problema en su vida porque esto es una cosa así que lo mantendrá tendrán siempre en la cabeza siempre como una inquina el juicio en el que estén participando la conciliación en principio no hay una discusión muy pacífica sobre lo que es conciliar pero en realidad dentro de lo que la conciliación participan en la conciliación primero es un modo normal de terminación del proceso ya vieron que el modo normal es la sentencia y los anormales son la transacción conciliación caducidad allanamiento de sustitución sobre la conciliación hay una discusión así pacífica sobre este acto pero en realidad se parece bastante a la transacción pero también puede tener dentro de lo que es la conciliación dentro de lo que es el acuerdo conciliatorio parte digamos algunos elementos que sean de resistimiento es decir que la parte de cita de alguna parte que el demandado o se allane a otra parte pero principalmente así en lo que tiene contenido económico se parece bastante a la transacción en la transacción digamos las dos partes llegan a un acuerdo se hacen concesiones recíprocas para poner fin al pleito concesiones recíprocas quiere decir que cada uno tiene que bajar las expectativas bajar las expectativas que tiene nosotros vemos por ejemplo que llegan las demandas por danos de perjuicio consuma o por cuestiones contractuales con grandes pretensiones con altas pretensiones con montos muy altos que nosotros sabemos que en el proceso así pueden darse muchísimas situaciones en que se pierda alguna oportunidad de prueba en que se produzca una caducidad de instancia en que el daño que están denunciando así no sea de la envergadura de la que está o no lo puedan probar una cosa que no sea y otra cosa que no pueden llegar a probar entonces pueden explicarle esto a las partes sobre todo por ejemplo a las actores que llegan con mucha expectativa con la expectativa de cobrar grandes sumas de dinero y implicarles que pueden pasar muchas cosas en el proceso y si llegan a cobrar lo que pretenden será después de bastante tiempo que el juicio lleve años en primera instancia lleve también meses o años en segunda instancia y después tenga que hacer una ejecución todo es proceso y tiempo y la mejor forma que tienen las partes es tratar de solucionar esa situación a través de un acuerdo entonces ponen fin y lo ponen fin en una etapa más temprana en realidad una concesión sería por ejemplo que la actora baje un poco el monto que está pidiendo el demandado le puede ofrecer un monto que no será el que está demandando la actora tendrá que sopesar qué es lo que pesa digamos cuál es la expectativa económica y además el tiempo que le demandara cobrarle en algún momento a lo que a la condena que lo ve también hay que aclararles muchas gracias a las partes por ejemplo cuando tenemos personas jurídicas que están representadas por un abogado o el Estado digamos público o privado o pública como el Estado que los abogados que están acá para conciliar digamos en esta audiencia de conciliación no siempre tienen facultades para decidir porque la decisión digamos ya sea para hacer una oferta o para aceptar una oferta necesitan de directivas ya sea de otros organismos por ejemplo del Estado si es para hacer una oferta tendrá que tener autorización de fiscalía del Estado de tesorería de cuál es la disponibilidad que hay entonces también eso es una cuestión que demanda un poco de tiempo entonces cuando las partes que están acá que pretenden no logra pretende que el acuerdo sea inmediato hay que hacer ver cuáles son las posibilidades y los límites que tienen los abogados que se presentan a personas jurídicas públicas o privadas bueno esencialmente lo que tiene la audiencia de conciliación la conciliación como medio para terminar el proceso la intervención del juez y la iniciativa del juez eso es lo que caracteriza a la como dije a la conciliación uy perdón no estoy compartiendo si me esperan un segundo voy a compartir voy a compartir también tengo powerpoint bueno está poco acostumbrada a tener powerpoint me parece doctora porque se olvida de ponerlo no ve clases no sé eso bueno así que somos privilegiados de escuchar ahí está ahí se ve ahí se ve este si no no yo veo el zoom de mi hijo nada más bueno lo primero que se hace es invitar a las partes a ver a consultarles por ejemplo si han tenido un diálogo ya los abogados las partes antes de la audiencia tratando de llegar a ver si hay una oferta de cómo acordar para hacer un acuerdo o si este en primer de las partes muchas veces tenemos que ya vienen con una con una conversación los abogados ya han tenido una conversación anterior pero no han llegado al acuerdo por eso llegamos a la audiencia y si no si no han tenido conversaciones los invitamos que tratan de llegar a un acuerdo y uno ahí rápidamente ve los abogados que se pasan los celulares para empezar conversaciones si es que tienen voluntad de acordar otras veces las partes que están muy enfrentadas es muy difícil si no hay un acuerdo el tribunal puede proponer una fórmula de acuerdo entre las partes pero es una situación bastante complicada a esta altura inicial del proceso porque el juez puede en este momento hacer valoraciones sobre los elementos que ya tiene en el proceso uno ya tiene una idea de más o menos qué cosas podrían llegar a ser procedentes qué cosas no qué cosas están como exasperadas según más o menos los hechos que la documental que han presentado la prueba que están ofreciendo entonces uno ya ve si hay cosas que las va a poder probar y cuáles no pero en general solamente se cuenta con pocos elementos la valoración que se haga el tribunal en este tipo de audiencias no es adelanto de opinión así que no hay problema en formular y dar una opinión sobre la situación del proceso pero es muy difícil en este momento porque como digo hay pocos elementos esencialmente habrá documental que es la que presentaron las partes con la demanda y contestación si las partes logran el acuerdo digamos se transcriben en la audiencia y el código otorga 5 días para homologarlo se transcribe en la audiencia y puede ser que se homologue o se llame auto para resolver y homologar el acuerdo o pueden presentarlo por escrito entonces lo ratificarán la parte en la audiencia y se llamará auto para hacer la homologación respecto del acuerdo estos días son así que son importantes para que uno pueda volver a leer el acuerdo en profundidad porque puede haber cosas que son por ejemplo relativa a los intereses de menores que no se han advertido en la audiencia y que se abiertan después o si se abiertan en la audiencia también y hay que coger lista al asesor de menores para tener primero su opinión que no estén acordados sobre cuestiones que son indisponibles o de orden público entonces los cinco días son útiles para volver a dar una leída al acuerdo y ver que las cuestiones sobre las que se acuerdan son las que efectivamente pueden disponer los pagos de todos modos si no se la audiencia de conciliación o tratar de acercarse a las partes implicar a las partes de las situaciones en las que están es muy útil pero esta audiencia preliminar no es la única oportunidad que tiene el juzgado para una audiencia de conciliación las otras oportunidades están previstas por el artículo 34 inciso segundo del CPC y el 536 el artículo 34 inciso segundo permite llamar a las partes ya sea para que den explicación sobre algunas circunstancias o para llegar a un acuerdo esta audiencia es muy útil en una etapa más avanzada del proceso como experiencia de el juzgado les comento que una vez tuvimos un juicio muy grande por daños importantes en una propiedad porque una persona había tirado una pared para hacer una medianera y los dos vecinos así de la casa contigua lo demandaron por daños porque había frisuras se habían caído una parte del techo y llegaba el momento de la sentencia al examinar el informe del perito ingeniero nos dimos con que en realidad los daños estaban provocados por primero que no había una medianera y esa era una pared que debía tirarse porque era un inmueble que se tenía que dividir y que sobre todo los daños se tendrían a la antigüedad que tenía el inmueble que era que tenía paredes de barro había sido afectado por el terremoto entonces en la estimación de los daños el perito concluyó que si había responsabilidad del demandado este era del 1% del total de los daños y ese 1% equivalía así en bienes es decir la condena tendría que haber sido condenado al demandado a que le pague a los actores 2 chapas de zinc y 5 metros de baldosa de 20 por 20 5 metros cuadrados entonces después de tremendo proceso porque además era muy grande llevó muchos años el resultado se soltaba así como una ofensa digamos era o condenado por el 1% del daño que se clamaba el actor entonces dispusimos como medida para mejor proveer este primero una inspección ocular porque habíamos pasado por ahí vimos que había modificaciones una inspección ocular del inmueble y una audiencia la que llamamos a las partes los abogados y el perito en la inspección ocular vimos que toda la parte que supuestamente estaba dañada que se le había caído parte del techo y todo eso ya había sido tirada completamente toda la que era de adobes y todo eso había sido tirado y había ahí una edificación nueva de dos pisos y ya estaba prácticamente terminado así que tenía hasta los portones entonces con más razón pagarle con dos chapas y va al dos o sea era una cuestión así como incisora entonces llamamos a la audiencia y les explicamos en esto que le decía que participan los otros medios de anormal determinación del proceso le propusimos bueno dimos una explicación de la situación en la que lo que habíamos visto y le propusimos a los actores eran dos actores que desistieran de la acción y asumir a los honorarios de su abogado y del perito y al demandado le explicamos en realidad porque ya se sentía muy ganador le explicamos en realidad que los actores habían iniciado el juicio en base a un informe de un arquitecto que daba la conclusión esa de que el demandado era el responsable de todo este daño que denunciaba entonces no era una cuestión no era una aventura política de los actores sino que tenía un tenía un sustento técnico sobre las cosas sobre las que las partes y los abogados ya aceptamos la opinión una opinión formada de un arquitecto entonces le explicamos eso al demandado y le dijimos que aceptara el desistimiento del actor y que se hiciera cargo de los honorarios de su abogado nos pidieron unos días para que nos pidieron unos días para pensarlo y finalmente presentaron el acuerdo en esos términos es decir desistiendo los actores y haciéndose cargo de los honorarios de sus abogados y el perito y el demandado aceptando el desistimiento y haciéndose cargo de los honorarios de su abogado la otra oportunidad también la da el artículo 536 del código procesal en la etapa ejecutiva esto tanto para el juicio ejecutivo como por supuesto para la ejecución de sentencia nosotros en un juzgado civil este el artículo autoriza al juez que por única vez llame al ejecutante al ejecutado a ver la forma de que trata de saldar este crédito de la forma más rápida y eficaz dice yo he trabajado yo he trabajado en un juzgado comercial y lo usábamos en la misma forma que lo usamos acá en algún momento en una ejecución de honorarios que estaban la ejecución de honorarios estaba muy avanzada dispusimos la subasta del inmueble en el que vivía la ejecutada este y vimos que la el valor de ese de ese inmueble era muy grande en relación con la deuda que tenía que tenía la ejecutada en este proceso entonces ya está señalada la fecha de la subasta llamamos a esta audiencia llamamos al ejecutante el ejecutado y el martillero que estaba actuando este y le le comentamos esta situación a la ejecutada que en realidad iba a perder un bien este de gran valor como era ese inmueble cuando podía tal vez disponer de otro bien de menor valor que le alcanzara para pagar la deuda en principio fue un poco reticente pero bueno le dimos plazo le hicimos dos audiencias como el 536 autoriza realizar una sola a la siguiente audiencia le dimos por el artículo 34 porque como que estaba más cerca la posibilidad de acordar y le dimos plazo hasta el día antes de la subasta para que presente el depósito lo consomente a deuda intereses honorarios de la parte y honorarios del martillero le quería aclarar cuando uno hace este tipo de audiencia tiene que estar todo el expediente muy estudiado los daños tienen que estar estimados monetariamente en manera actual tienen que estar más o menos estimados los intereses entonces nosotros durante la audiencia hacemos los cálculos de intereses tomamos tenemos cuál sería el monto ese de la base y calculamos los intereses de todas las partes del perito hacemos toda esa estimación porque el acuerdo tiene que incluir todos esos elementos bueno una vez esas son las oportunidades de conciliación que nosotros hemos utilizado sobre todo estas audiencias como les digo son muy útiles una vez si no se ha logrado el acuerdo es necesario fijar los hechos fijar cuáles son los hechos conducentes que van a ser objeto de prueba en la etapa siguiente para eso por impresor tiene el código da tres días también acá hay distintos criterios o distintas formas de llevarlo a cabo en los juzgados algunos juzgados para la fijación de hechos llaman a auto y los fijan por sentencia interlocutoria y otros nosotros este juzgado y algunos otros los fijamos de manera más general en la audiencia y dejamos como fijado como hecho controvertido los que están expuestos en la demanda en la contestación en las reconvenciones y sus contestaciones entonces quedan así fijados en realidad con esto están fijados así de manera más general amplia para no llegar al final de la sentencia y que haya algún hecho que en realidad sea conducente que no esté este plasmado y que sobre que después porque lo hayamos omitido no se haya no lo haya advertido el juzgado no lo haya advertido las partes y que sea una cuestión que sea importante y no esté en la sentencia bueno para empezar tienen que ser hechos que estén articulados que estén expuestos por las partes no nada algo que surta o que se pueda suponerse o que se derive de lo que están diciendo las partes también tienen que ser conducentes quiere decir que sean que van a servir para tomar la decisión al final de la al momento de la sentencia y tienen que tratarse de hechos controvertidos es decir que una parte lo confirme y la otra lo niegue o de una versión diferente este por ejemplo si estamos hablando de un daño hiperjuicio por un accidente de tránsito el lugar día y hora del hecho es un hecho articulado y conducente pero si las partes las dos partes están de acuerdo no hay una oposición respecto a que se fue tal día a tal hora y en tal lugar no se trata de un hecho controvertido entonces no será objeto de prueba serán objetos los otros hechos que serán conducentes serán por ejemplo los que se refieran ya sea a la mecánica del accidente porque uno afirmará por ejemplo que el exceso el demandado era un exceso de velocidad y el demandado era que fue el actor el que iba a un exceso de velocidad o si alguno realizó una conducta prohibida en la circulación es decir o sobre el daño cuáles son las lesiones cuál es la entidad de la lesión esos serán los hechos que serán conducentes lo que haya que resolver lo que haya que determinar al momento de la sentencia y que tienen que ser objeto de prueba bueno una vez que determinamos así los hechos conducentes y controvertidos también se abrirá la prueba entre los hechos conducentes y controvertidos digamos si hemos examinado un hecho nuevo que estuvo diferido para resolverse en este momento también será objeto de prueba y la prueba que se ofreca integrará la prueba que tenga que se provea una vez abierto el proceso la apertura de prueba en el proceso ordinario es de 40 días y en el proceso sumario es de sumarísima de 10 días entonces una vez que están fijados los hechos se dispone a abrir la causa prueba por el plazo que corresponda según el tipo de proceso en el tema que corresponda a esta audiencia que estamos llevando a cabo en ese momento puede haber como también oposición a la como explicó la doctora Martínez oposición a la apertura de pruebas ya sea porque lo consideran que no es necesario pero entonces ahí decidiremos en ese momento sobre si hubo oposición vamos a cerrar esta etapa y declarar la cuestión de puro derecho o si vamos a decidir abrir la prueba cuando haya hecho como son como explicó la doctora Martínez la posesión son cuestiones que se tienen que probar sí o sí entonces aunque aún cuando no estén controvertidos son circunstancias que deben probar y la cuestión de puro derecho cuando sea dependa de la prueba que ya está incorporada al proceso esas cuestiones así si se plantean se dejan constancia ya sea se dejan constancia la apertura de prueba o si se hace lugar o se rechaza la oposición o si se declara la cuestión de puro derecho dispuesta la apertura a prueba es necesario examinar ahora la prueba sobre la prueba es la que se va a admitir en el proceso es probable que en la contestación en la contestación de reconvención al coche de los traslados las partes han impugnado pruebas ya sea pero que la consideran superflua inconducente darán distintos argumentos aun cuando las partes no hayan impugnado el tribunal hace en el momento del estudio del expediente que le explicaba la doctora Martínez se examina prueba por prueba de las dos partes porque como les explicó pueden poner prueba además que resulte superflua por ejemplo una historia clínica que sea en un de dificultad que ha sido secuestrada por una medida para mejor proveer para una medida de prueba anticipada o por ejemplo otro tipo digamos a veces no están bien encaminados lo que pretenden probar y no está bien elegido el medio de prueba por ejemplo puede ser que pida como prueba informativa que el hospital remita que el hospital informe cuáles son las lesiones cuáles el diagnóstico cuáles cuáles la incapacidad o cuál la entidad de los de los daños que tiene una persona que haría estar entrenada ahí cuando en realidad la prueba de informativa solamente se puede requerir archivos que se encuentren en la entidad o en el organismo al que se dirige el oficio entonces podemos pedir lo que hacemos en este caso por ejemplo es pedir reencausar esa prueba y librar el oficio pidiendo que nos informen sobre que nos emitan copia certificada de la historia clínica de las constancias de internación también tiene que ser este ¿Millán? Sí ¿Cuánto tiempo Espero que no me guarde espero que no me guarde rencor por esto pero por el tiempo me parece que nos está quedando creo que un poco y faltan las dos chicas todavía así que más o menos no me llevo la sanción si se ve que no tuve como problema me voy a referir solamente a las sanciones que son este digamos la parte más grave de la parte de las cuestiones más grave y más importante de la audiencia porque prevé el código prevé dos sanciones esto no está en el código nacional sino que está en la modificación en la reforma que se hizo en nuestro código procesal esta preve es ante la inasistencia injustificada del actor que se lo tenga por resistido y si es el demandado el que no asiste de forma y no lo justifica que se tengan por verazes los hechos lo que ha manifestado que es más o menos que serían los efectos de la rebeldía y además una multa que puede ser hasta dos sueldos de un juez de primera instancia en principio lo que voy a decir es que las sanciones en este el criterio en este juzgado es ponerla solamente a pedido de parte y en el caso del desistimiento tratamos de buscar o dar aunque no esté dentro del plazo la justificación tratamos de hacer considerarlo o dar plazo para justificar que por los dudos se tracen de una situación urgente la que haya impedido a la parte al actor venir y no le haya permitido tampoco justificar porque consideramos que es una sanción sumamente grave no solo le hace perder el juicio con las costas del juicio sino que tratándose de un daño puede perder el derecho de iniciar otro juicio porque puede tratarse de una cuestión que ya quede prescrita y no pueda volver a iniciar eso es en realidad las cámaras los juzgados han algunos juzgados han declarado el desistimiento y en las cámaras también hay criterio como más amplio para otorgar un plazo de justificación siempre con la finalidad de tratar de mantener el proceso porque la sanción es sumamente grave sobre todo en un daño de prejuicio que tiene un plazo acotado de prejuicio y algunas cámaras consideran así que es sumamente grave que el desistimiento tiene que ser expreso y que no puede hacerse lugar al desistimiento en este caso y en otros casos se aceptó el desistimiento que había dispuesto el juzgado de primera instancia bueno eso así hasta ahí digo eso nada más que ya digan al chico sobre las cuestiones de prueba bueno doctora por favor déjenme compartir la filina así puedo compartir yo yo les quiero recordar que para todos los asistentes que es una muy buena práctica esto que están diciendo las doctoras sobre la preparación previa de los expedientes para las audiencias es fundamental para la buena organización y el buen trabajo del juzgado ahí la dejo a la doctora Ruiz bueno buenas tardes yo voy a continuar entonces en la parte que dejó la doctora Millán o sea luego de la audiencia del 360 lo que corresponde en orden a lo que es el procedimiento es la producción de la prueba con respecto a la producción de la prueba que si bien se ordena la producción de la prueba y la apertura del plazo en la audiencia del 360 y que el plazo es común para las partes hay distintos términos o plazo de duración según el tipo de procedimiento en el que estemos presente el artículo 367 del código señala que en el caso de los procesos ordinarios el plazo es de 40 días y el 498 de que el plazo para los humanísimos es de 10 días o sea mucho más acotado atento a la naturaleza del proceso que trata de ser un proceso mucho más que tenga más celeridad en su desarrollo ahora ¿qué sucede? en la práctica esto no se puede cumplir es materialmente imposible que se produzca toda la prueba que las partes ofrecen sobre todo cuando hay muchas partes a veces tienen que tener en cuenta que tenemos parte actora varias partes demandadas citadas en garantía cada una de esas partes tiene el ofrecimiento de sus medios probatorios entonces se vuelve materialmente imposible lo que sucede entonces es que el plazo probatorio dura prácticamente mientras las partes se encuentran produciendo la prueba que se extiende por plazos muchísimos más grandes que los que señala el código de procedimiento lo que puede suceder también es que se dé la hipótesis contemplada por el artículo 369 del código de procedimiento que es cuando la parte pide la ampliación del plazo probatorio cuando es un plazo extraordinario que tiene que darse solamente cuando la parte tiene que producir pruebas fuera del radio del juzgado en ese caso al ofrecerla la prueba la parte tiene que decir con qué hecho controvertido se vincula para que el juez valore si realmente corresponde o no si es pertinente la producción de esa prueba para ampliarlo al plazo probatorio también tiene que darse otros requisitos que son en el caso de la prueba testimonial que ofrezca a los testigos que los identifique que diga cuál es su domicilio que presente el pliego en interrogatorio a los fines de que la contraparte pueda controlar las pruebas perdón las preguntas que se le va a hacer y puede incorporar las que estime pertinente a su vez el tribunal también puede hacer lo mismo puede incorporar preguntas y puede eliminar las que considera que son superfluas que son irrelevantes o que no tienen que ver con los hechos controvertidos que están intentando probar también puede puede suceder de que se quiera producir prueba documental prueba instrumental mejor dicho en ese caso tiene que señalar el archivo o la oficina pública donde se encuentra a los fines de que se libre el oficio pertinente para poder incorporarlo si la parte no cumple con ninguno de esos requisitos directamente como es facultativo del juez otorgarlo al plazo puede suceder de que lo rechace con respecto a la notificación de la apertura a prueba como ya dijo la doctora Millán y creo que también la doctora Martínez anteriormente las partes que eran notificadas de la apertura a prueba en la audiencia del 360 sin embargo hay distintos supuestos que hay que considerar porque las partes que están presentes en la audiencia que eran notificadas no solo de la apertura a prueba y del plazo de prueba que se va a poner en esta audiencia se va a fijar ya sean los 40 días o los 10 días que estamos en presencia de ordinario o fumarísimo ahora puede suceder de que una de las partes que está presentada en el proceso a través de un acoderado o un patrocinante no haya comparecido a la audiencia del 360 en este caso tiene que ser notificado de la apertura a prueba a través de una cédula o personalmente como lo establece el artículo 135 también puede darse la situación en el caso de los que están rebeldes y que no hayan comparecido nunca al proceso ellos van a quedar por interior del artículo 33 notificado por el ministerio ley los martes y los viernes como todas las otras notificaciones para estos casos y puede darse la situación también del defensor oficial que es cuando este defensor no aparece ejerciendo sus funciones como patrocinante o como apoderado de alguna de las partes sino cuando comparece para representar una persona que es desconocida o con un domicilio incierto o sea en definitiva cuando ha sido citada por edictos que generalmente se dan en los casos de las prescripciones adquisitivas si bien tenemos otros casos no es juzgado esa es la generalidad de los casos y la que más se conoce entonces como dijo la doctora Martínez cuando comenzó al no tener facultades para conciliar muchas veces no comparecen a la audiencia del artículo 360 entonces se genera la obligación posterior a la audiencia de notificarlos en su público despacho con el expediente de la apertura prueba entonces son notificaciones que en estos casos son imprescindibles de tal manera que la parte sepa que el plazo está corriendo respecto al plazo de prueba dije la regla de la continuidad el plazo tiene que tratar de desarrollarse durante todo el periodo por el que fue fijado sin ninguna interrupción por eso no se admiten prácticamente la formulación de incidentes ni tampoco los recursos porque tienen una gran limitación como lo establece el artículo 379 que dice que todas las cuestiones vinculadas a la sustanciación a la denegación de la prueba se encuentran son inapelables directamente entonces eso es para favorecer la continuidad del plazo de prueba y que no haya dilaciones en esta etapa del procedimiento sin embargo esto tiene excepciones que son por ejemplo cuando hay un escrito presentado por las partes convencionalmente cuando deciden suspenderlo puede ser en la mayoría de los casos cuando están evaluando un acuerdo conciliatorio para ponerle fin al pleito en este caso pueden suspenderlo pero no más del plazo que está fijado para la procedencia de la caducidad de instancia según el proceso de que se trata que estamos ante un proceso ordinario van a ser 6 meses y que estamos en sumar y que van a ser 3 también puede ser la suspensión pedida por los apoderados en este caso se reduce el plazo por el cual puede estar suspendido que no puede exceder de 20 días y por último tenemos que también puede encontrarse suspendido cuando realmente resulta materialmente imposible producir la prueba que puede ser por casos por tuitos por fuerza mayor en estos casos el juez va a valorar cuáles son las circunstancias que se presentan para ver si amerita o no la suspensión del término probatorio porque como dijimos lo importante la regla es lograr la continuidad del plazo de prueba una vez que está abierta la causa prueba que están notificadas las partes lo que sucede en la generalidad de los casos es la formación del cuaderno de prueba y digo en la generalidad de los casos porque el artículo 380 del código de procedimientos dice que es facultativo del juez o sea puede hacerse o no puede hacerse yo tengo entendido de que en la mayoría de los juzgados se hace pero en el ex juzgado de la doctora Soria creo que ahí no se hacían entonces hay que tener en cuenta que en estos casos va a haber tanto cuaderno de prueba como partes hayas en el procedimiento entonces esto ¿a qué va a favorecer? a un mayor orden del proceso porque va a permitir que toda la prueba ofrecida por una parte se sustancie se produzca y todo en este cuaderno estos cuadernos después se van a unir cuando termine cuando se claustro el periodo probatorio van a unir se va a reflejarse el expediente y va a formar todo una parte integrante del expediente va a volver a ser una unidad ahora dentro de voy a pasar la filmina dentro de los medios probatorios tenemos la prueba testimonial ahora que ya no voy a referir la prueba que es es un medio o un instrumento que va a permitir acreditar un hecho que va a permitir que se incorpore al expediente todos los medios de verificación para que el juez pueda formar su convicción respecto de los hechos controvertidos esto es el momento de por supuesto de dictar la sentencia cuando se hayan producido todos los medios probatorios los medios probatorios que generalmente se conocen son los convencionales que son los que están en el código de procedimiento pero esa enumeración no es taxativa la prueba testimonial la confeccional la informativa la documental todos ellos puede suceder sobre todo en el último tiempo está pasando de que se ofrecen medios que no son convencionales y que el juez va a tener que valorar si corresponde o no la aceptación de este medio probatorio teniendo en cuenta si tienen una virtualidad suficiente para poder ayudar a resolver los hechos controvertidos planteados en el proceso en el caso de que los acepte se van a recibir por las normas analógicas del proceso de los medios probatorios que estén más similares en este caso específicamente la prueba testimonial es el medio por el cual se va a incorporar al proceso la declaración de una persona que tiene que ser mayor de 14 años como lo establece el código de procedimiento eso es una 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 limitación que no puede ser dejada de lado los testigos menores de esa edad no pueden declarar son testigos prohibidos y va a permitir incorporar la declaración de estas personas que son extrañas al proceso que son ajenas a las partes y que van a declarar acerca de los hechos que han pasado por su sentido que han podido comprobar o sobre su juicio lógico o deducciones respecto de hechos que han pasado ante ellos la prueba testimonial con respecto a las cuestiones prácticas que hay que tener en cuenta es por ejemplo el número de los testigos a la hora de proveer la prueba hay que tener en cuenta que en los procesos ordinarios no se permiten más de ocho testigos y en los sumarísimos cinco testigos como establece el artículo 498 que siempre tiende a ser más acotado entonces ¿qué es lo que sucede? si las partes porque muchas veces pasa que ofrecen más de ese número de testigos el decretante al proveer en el cuaderno de prueba la prueba testimonial debe limitarse a poner los primeros ocho puede suceder porque el tribunal tiene las facultades que le concede el artículo 430 o 452 que después de tomar las declaraciones testimoniales de estos primeros ocho testigos o cinco testigos puede llamar a testigos extra del tribunal esto se encuentra en el mercado dentro de las facultades que tiene el tribunal que son las facultades ordenatorias e instructorias y sobre todo cuando de los escritos de constitución del proceso a la demanda la contestación de la demanda la reconvención de su contestación o de cualquier otro instrumento surja en nombre de una persona que ha sido ofrecida como testigo y que el juez vislumbre que puede llegar a tener un conocimiento del hecho que pueda aportar la prueba testimonial y que le vaya a permitir al juez formar una convicción para llegar en definitiva a la verdad real que es lo que nos importa en el momento del dictado de la sentencia ahora estos testigos tienen que ser citados a declarar por medio de células con una antelación necesaria sí o sí de tres días y tiene que ser citado en su domicilio real no tiene validez las notificaciones que se hacen en domicilios laborales por ejemplo que un montón de veces sucede que cuando los ofrecen denuncian como domicilio el lugar de trabajo en los médicos por ejemplo en los hospitales los sanatorios o los consultorios privados entonces tiene que cumplirse con esos requisitos a lo que viene de que tenga validez la audiencia perdón la citación de los testigos otra de las cuestiones prácticas que hay que tener en cuenta que al momento de formar los cuadernos de prueba y fijar las audiencias el decretante tiene que tratar porque así lo dice el código de procedimiento de concentrar las audiencias en los mismos días o días consecutivos y las declaraciones deben prestarse de manera sucesiva cuando se tratan por ejemplo del mismo testigo que es citado por dos partes o cuando un testigo es citado para prestar su declaración testimonial y posteriormente tiene que reconocer la firma de algún documento en estos casos por cuestiones prácticas debe fijárselas sucesivamente para que no deba comparecer distintas veces en distintos días al tribunal los testigos cuando son citados tienen una que adquieren la calidad de testigo al momento de que se pisa la audiencia tienen una triple obligación la de comparecer la de declarar y la de decir la verdad ahora esas obligaciones tienen excepciones por ejemplo tienen la obligación de comparar salvo que se trate un testigo una persona menor de 13 años que ya decimos que no puede ser citada una persona de los testigos excluidos que vamos a ver más adelante o por ejemplo personas que tienen dificultades físicas dificultades de movilidad o que se encuentran enfermas por ejemplo ahí se plantean distintas situaciones porque por ejemplo en el caso de un testigo que presenta un certificado médico una vez que desapareció la causa que le imposibilitaba comparecer al testigo a la audiencia para brindar la declaración puede ser citado nuevamente ahora en el caso de un testigo que no puede moverse que tiene dificultades en el movimiento se puede dar el caso de que el tribunal se traslade al lugar donde se encuentra para tomar la declaración testimonial ahora ya dijimos que es la obligación de comparecer después tenemos que tiene la obligación de declarar excepcionalmente pueden no declarar cuando la declaración que ven puede afectarles en honor pueda dejarlos expuestos a un juicio criminal según lo que declaren o cuando la declaración implique una violación del secreto secreto profesional que puede ser médico científico artístico en esos casos pueden abstenerse de declarar o también en los perdón me olvidé que en las obligaciones de comparecer también están exceptuadas las personas que la reglamentación de la corte así lo establezca que son generalmente funcionarios públicos que tienen la obligación de declarar pero a través de oficio y por último tenemos la obligación del testigo de decir la verdad que por ello son informados al momento de comenzar la audiencia de se le presta se le hace prestar el juramento de decir la verdad haciéndole saber de que en caso de que así no lo haga puede ser penado por falso testimonio el juez al momento de la audiencia cuando advierta indicios graves de que un testigo está cometiendo falso testimonio puede ordenar la detención del testigo ponerlo a disposición del juez competente y elevar las actuaciones las copias de las actas para que se dispongan las medidas pertinentes entonces esas son las obligaciones que tiene el testigo ahora respecto de la preparación de la audiencia a los fines prácticos cuando un decretante les tiene que preparar el acta porque en muchos juzgados las audiencias son tomadas directamente por los secretarios y otros por los empleados con control de los secretarios sobre todo cuando se producen incidentes que hay que resolver o en los que hay que mediar de alguna manera entonces las cuestiones prácticas a tener en cuenta son principalmente que estén presentados los interrogatorios y que estén firmados por la parte en el caso de que el abogado actúe en el carácter de patrocinante y de que estén citados los testigos una vez que comienza la audiencia hay que corroborar la identidad del testigo que sea el mismo que se presente y que fue ofrecido oportunamente ¿por qué son importantes estas cuestiones? porque puede suceder de que no estén cédulas de que no estén de que no se hayan notificado directamente que no hayan salido las cédulas entonces para la citación del testigo en ese caso entran a jugar los supuestos de que establece el artículo 432 respecto de la caducidad del testigo que si bien la caducidad se decreta a pedido de parte y sin sustanciación la parte contraria puede pedir en la audiencia de que se haga celebre el acta y que se deje constancia de que corresponde la caducidad o sea lo pide la parte que corrobora de que el testigo no ha sido citado y corresponde la declaración de caducidad en el mismo momento ahora en cuanto al interrogatorio también puede suceder de que la parte que ofreció el testigo no lo haya presentado en el interrogatorio y que tampoco haya comparecido a la audiencia en esos casos se torna materialmente imposible tomarla porque si bien el interrogatorio no es obligatorio porque la parte puede formular las preguntas de manera verbal en el caso de que no se encuentre el interrogatorio y la parte que lo propuso no haya decidido se lo tiene por decidido como lo establece el artículo 437 son importantes verificar todas estas cuestiones antes de la audiencia para saber cuáles son las actas que hay que preparar y a qué hay que atenerse en el caso de que falte la situación de que falte el interrogatorio vamos a entrar en un tema que es interesante y que habla de los testigos excluidos el artículo 427 señala de que se encuentran excluidos y que también son conocidos como testigos prohibidos todos los que son consambines y afines en línea directa de las partes estos son los padres los hijos los abuelos los nietos el suegro la nuera y el cónduge el cónduge si puede ser quitado solamente para reconocimiento de firma y no importa que se encuentre legalmente separado o se encuentra excluido el fundamento de esto no es otro que tratar de proteger la cohesión familiar o sea evitar de que un pariente declare en contra de otro o sea es una prohibición que encuentra sus fundamentos en normas de orden público por eso es indisponible para las partes o sea que no importa que el testigo haya sido citado y que quiera comparecer a prestar declaración testimonial al ser de orden público es realmente indisponible igualmente la parte contraria al advertir esto puede oponerse a la declaración del testigo muchas veces lo que sucede es que esto no se advierte en los escritos de constitución del proceso si se advierte como dijo la doctora Martínez en la audiencia del 360 se declara que esta prueba es inadmisible a penor de lo que establece el 427 pero puede suceder de que esto recién surja en la audiencia del 360 cuando se le pregunta por las generales de la ley o sea si es familiar y en qué grado en esos casos debe dejarse constancia de ello de que estamos en presencia de un testigo excluido y debe darse por terminado a la audiencia ahora con respecto a la idoneidad perdón cuando tenemos los testigos que se encuentran comprendidos en las generales de la ley ello no implica una limitación para la declaración testimonial solamente deberá dejarse constancia en el acta de la audiencia de que se encuentra comprendido y cuál es el inciso en el que se encuentra comprendido o sea si es amigo si es enemigo si es pariente y integrado si es acreedor o deudor y todo eso es una cuestión que va a ser valorado en la sentencia por el juez teniendo en cuenta las características del testigo las otras pruebas producidas en el proceso si es coincidente con otras declaraciones testimoniales y también si ha sido consistente en sus declaraciones a ver para ir terminando porque se acaba el tiempo voy a hacer una breve referencia al reconocimiento de firma tenemos de que los documentos privados para adquirir autenticidad en el proceso como no gozan de ella como los instrumentos públicos requieren que sean reconocidos esto sucede cuando los instrumentos privados presentados como prueba por una de las partes son desconocidos por la otra parte la otra parte desconoce la firma o desconoce la firma que se atribuye a otra persona entonces en esos casos se torna procedente por supuesto que como todo medio probatorio tiene que haber sido ofrecido en el momento procesal oportuno o sea que al momento de contestar la demanda o al momento de presentar la demanda debe ofrecer el documento pedir el reconocimiento de firma en el caso de que la otra parte la desconozca y también eventualmente la petición calibrática en el caso de desconocimiento ahora en cualquier momento del proceso las partes pueden pedir que se certifique el estado de ese documento porque puede suceder que tenga tachaduras enmendaduras de que se encuentre con otras particularidades que deban dejarse asentados y lo ideal es tratar de preservar ese documento que está agregado en el expediente sacar una copia a costa de la parte que la ofreció y reservarlo en caja fuerte hasta el momento de la audiencia y por último brevemente tenemos que en caso de desconocimiento del documento si bien puede valorarse este documento con otros medios probatorios con la testimonial con los otros documentos con otras escrituras públicas que haga en general con todas las pruebas que han sido producidas en el expediente se puede proceder al cotejo de documentos indivitados o a la formación del cuerpo de escritura en estos casos tenemos que sí o sí designar un perito calígrafo el perito en el que va a proceder a hacer el cotejo con los documentos indivitados y ver si la firma que ha sido denegada se corresponde con la firma inserta en estos documentos indivitados que pueden ser escrituras públicas o instrumentos que son incorporados en expedientes judiciales o administrativos las firmas que están registradas en institución bancaria los documentos privados que han sido reconocidos en juicio ahora si estos documentos o si esto no es posible porque no hay documentos indivitados dentro del proceso del expediente deberá formarse el cuerpo de escritura y ahí corresponde ya entonces la intervención del perito calígrafo pero eso es una cuestión que ya va a hablar la doctora Julieta Córdoba que va a hablar específicamente de la prueba pericial doctora Córdoba doctora Córdoba fíjese que tenga el micrófono activado no veo el power no aparece aún ahí está ahí apareció ahí está ahí sale bien el micrófono también ahí está el micrófono doctora bueno para cerrar la parte de prueba a mí me toca hablar de la prueba pericial y del reconocimiento judicial ¿sí? ¿qué se entiende por prueba pericial es la que se lleva a cabo cuando para conocer sobre los hechos controvertidos se requiere un conocimiento especial puede ser sobre una ciencia arte industria o alguna actividad técnica especializada eso lo encontramos en el artículo 459 de nuestro código el perito va a ser el técnico con estos conocimientos especializados sobre una determinada actividad que va a venir a colaborar con el juez en el esclarecimiento de estos hechos controvertidos ¿cómo se designa el juez? va a designar un perito único ¿sí? es designado de oficio por el juez esta es la regla general hay dos supuestos en los que se designan tres peritos ¿sí? que el código los tiene bien identificados que es para el caso de la anulidad de testamento que dice que el juez podrá debido a la dificultad que ello puede presentar designar tres peritos y en un caso donde es obligatorio que es para el caso de el juicio de declaración de incapacidad y de inhabilidad o de inhabilitación donde se requiere tres peritos médicos o legistas ¿sí? esas son las dos excepciones que tenemos si no es un solo perito designado por el juez de oficio ahora bien por ejemplo en un caso de un accidente de tránsito puede haber un perito médico un perito mecánico o sea diferentes peritos de acuerdo a lo que se quiera probar ¿qué requisito necesita el perito? tiene que ser idóneo ese es el requisito implica que sea apto que tenga los conocimientos amplios sobre la cuestión que se va a expedir dentro de estos tenemos primero que tenga título habilitante ¿qué implica esto? que la actividad esté reglamentada es el caso típico de los peritos que tienen un colegio que están matriculados que tienen los médicos los ingenieros esos tienen el título que los habilita que son aptos para realizar ese tipo de para realizar la técnica o el auxilio que le van a venir a dar al juez ahora bien puede pasar que no que el perito que requerimos sea una persona no tenga título habilitante pero sea una persona con conocimientos en la materia ¿sí? este caso se puede dar si la profesión no está reglamentada o en lugares donde no hay peritos que tengan títulos habilitantes en ese lugar para realizar ¿sí? nosotros en la práctica tenemos un listado de peritos que es dado por la corte donde si bien el código dice que se hace un sorteo que se designa por sorteo la lista de peritos en la práctica lo hacemos de un listado se va designando por un orden numérico alfabético como lo tienen los chicos y en base a eso se va aplicando cada una de las causas el perito que hace parte puede pasar que no tenga que no tenga no tengamos perito como en este caso nos pasó en un expediente con un perito informático entonces en este caso no tener una persona con el título habilitante que se requiere podemos llamar a alguna persona con conocimiento en la materia bien tenemos las causas para recusar al perito y la remoción ¿sí? para recusar al perito las causas son las mismas que están previstas para los jueces en el artículo 17 ¿sí? puede ser el parentesco la amistad enemistad tener algún crédito pendiente con un recusante ser acreedor reudor piedra todo lo mismo que se aplica para el juez está prevista para la recusación del perito y de ahí las dos causas que eran el requisito cuando hablamos de idoneidad que falte el título profesional o que sea incompetente falta idoneidad en el cargo ¿sí? cuando la profesión no está reglamentada para recusar al perito tiene que ser dentro del quinto día que se lo que se lo designó y se lo recusa por escrito dando indicando las causas de la recusación se acompaña se ofrecen las pruebas y de esto se le pone en conocimiento al perito ¿sí? él tiene dos posibilidades o reconoce el hecho o guarda silencio que en ese caso el juez lo va a reemplazar o puede negar el hecho y en este caso se inicia un incidente ¿sí? que va a tramitar por separado y que no va a interrumpir el curso del proceso luego el juez va a resolver y continúa si continúa el mismo perito o si va a ser reemplazado y esto es irrecurrible bien las causas para remover al perito están en el artículo 470 tenemos que partir primero de que el perito puede aceptar o no el cargo una vez que la acepta ya tiene la obligación de cumplir esa función y de dar el dictamen entonces en caso contrario procede la remoción sidenalada estas son las causas renunciar sin motivo atendible negarse a dar el dictamen o no presentar el dictamen oportunamente una vez que aceptó ¿sí? el ofrecimiento de esta prueba de esta prueba pericial tiene que estar oportunamente como ya lo explicaron en la doctora Martínez al momento de la demanda contestación reconvención o de sus contestaciones ¿por qué? porque esta prueba se va al momento de la audiencia 360 se va a valorar si se le perdón se va a tener en cuenta si se le va a hacer lugar o no porque puede estar innecesaria superflua o si es procedente en este caso ya se apreció en la audiencia 360 se le va a hacer lugar y en la apertura prueba se va a aprobar el decreto en donde se designa el perito ¿sí? al momento de apreciar la prueba tiene que indicar la especialización del perito ¿sí? tiene que estar bien determinado por ejemplo perito cazador o si es un perito médico tiene que individualizar el tipo de perito puede ser un oftalmólogo traumatólogo ginecólogo entonces tiene que estar bien determinado quién es la especialización que va a tener los puntos de pericia porque esto después se tiene que correr traslado ¿sí? y puede hacer uso de la designación de un consultor técnico que también lo tiene que individualizar con su nombre profesión y su domicilio de todo esto se le va a correr traslado a los contrapartes ¿sí? ¿qué puede hacer frente a esto es impugnar la procedencia de la pericia que es lo que se trata en la UIC 360 proponer puntos de pericia ¿sí? también puede proponer lo que le parezca que va a ser importante aunque sea la misma pericia pero agregar cosas que piensa que son necesarias y también puede designar un consultor técnico que vamos a ver qué diferencia hay entre el consultor y el perito ¿sí? ¿qué deberes tiene el perito? primero tiene que aceptar el cargo ¿sí? una vez que se designa el perito tiene tres días para aceptar el cargo se le corre traslado se le corre el traslado por la cédula para que acepte el cargo tiene que venir al juzgado se le abre una tita donde acepta el cargo y si no acepta el cargo se nombra otro puede pasar y pasa muchas veces que se nombran tres, cuatro, cinco peritos y no vienen a recibirse el cargo entonces lo primero que necesitamos es que acepte el cargo ¿sí? una vez que acepta tiene deberes tiene que dar un dictamen dentro de un plazo finalmente este plazo es de 15 días puede variar puede ser mayor de acuerdo a la pericia que tenga que presentar tiene que desempeñar fielmente su cargo y dar las explicaciones que se le pidan ¿sí? porque una vez que presente la pericia puede haber cosas que no se hayan tratado o haya algo oscuro que no se entienda y que tenga que venir a aclarar entonces tiene que dar explicaciones ¿qué pasa? si no cumple con todo eso va a ser removido el cargo ¿sí? eso es como lo principal va a ser removido el cargo y se nombra otro puede perder pierde el derecho a cobrar sus honorarios y puede generar responsabilidad tanto civil como penal después los derechos que tiene es a solicitar el anticipo de gasto hay pericias que necesitan hacerse en otro lugar por ejemplo implica un costo de nafta quizás entonces necesita trasladarse de un lugar a otro y el perito viene y lo puede pedir ¿sí? eso se le corre traslado a la parte generalmente se hace cargo de la parte que lo propuso y otro de los derechos que tiene es el de cobrar los honorarios bueno ¿cómo es el dictamen pericial? ¿sí? es el informe en el cual el perito contesta todos los puntos de pericia y va a ser constar las conclusiones de su examen ¿sí? tiene que ser hecho por escrito y con copias para las partes tiene que contener una explicación detallada de las operaciones técnicas que realizó y los principios científicos en que se funde ¿sí? para que las partes puedan entender cómo llega esa conclusión generalmente tiene que tratar de estar en términos más comunes porque si bien hay términos técnicos después la conclusión está aplicada en forma más común para que cualquiera lo pueda entender eso se corre traslado a las partes ¿sí? las partes ¿qué pueden hacer? pueden contestar impugnando digamos pueden impugnar la pericia plantear o pedir explicaciones son las dos opciones que tienen o impugnar el dictamen o pide explicaciones que puede ser aclarar algo o subsanar alguna omisión que haya tenido el perito ¿sí? ¿qué puede ordenarle después en el 473? puede pedir distintas medidas ¿sí? puede pedir que se haga de nuevo una pericia porque esté mal hecha o porque puede pedir que se perfeccione o se amplíe la anterior porque le falte algo ¿sí? puede hacer también que concurran que concurran que se saquen fotos que se hagan que se haga una reconstrucción todo eso está autorizado por el 473 bien una vez que se presentó el dictamen se corren traslados a las partes ¿listo? si depende si plantearon una impugnación o si pidieron una explicación se corre traslado y se vuelve a contestar hasta ahí llega toda la parte del traslado de contestación de la pericia y se cierra digamos el juez después lo va a valorar como esta valoración de la prueba pericial va a ser estimado por el juez teniendo en cuenta la competencia del perito los principios científicos o técnicos en que se funda la concordancia de su explicación con las reglas de la zona crítica las observaciones que pueden haber formulado consultores técnicos letrados porque este dictamen recuerden que al principio pueden designar ellos unos consultores técnicos cada una de las partes y pueden hacer observaciones a esta pericia que haya realizado el perito principal entonces se agregan esas observaciones y además todos los elementos de la causa que tengan todo lo que vieron antes los testigos las pruebas informativas documentales es en su conjunto con esta prueba pericial porque si bien el juez tiene libertad de apreciación de esta prueba pericial ese puede apartar de esto pero tiene que justificarlo si ese aparta va a tener que exponer las razones por las que los hace y esa decisión tiene que estar tiene que ser en un conjunto con las demás pruebas del proceso no es que sea vinculante y obligatorio a este dictamen que presenta el perito después en cuanto a los gastos y honorarios bueno el principio general es que los gastos del juicio los abona el condenado en costas y la regla es esa si va a pagar el que perrió pero el perito le puede cobrar estos gastos y estos honorarios a cualquiera de las partes si aún a la que no puede decida pero esto tiene un límite si se le puede reclamar solamente hasta el 50% de sus honorarios bien hasta ahí es en cuanto a la prueba pericial seguidamente y muy relacionada viene el reconocimiento pericial o la inspección ocular que consiste en que después va a tomar un conocimiento directo de cosas o lugares por medio de sus sentidos aún no puse el artículo pero bueno ahí la procedencia de oficio o peor parte está en el 479 ¿sí? en esta prueba es en realidad dice el juez puede o el tribunal puede ordenar un reconocimiento puede ser de lugares o cosas que pueden ser cosas muebles o inmuebles puede a su vez ordenar que concurran peritos y que concurran testigos a dichos actos si bien tiene como característica que facultatía el juez darlo o denegarlo generalmente siempre se le da porque es por ahí la prueba una de las más importantes es donde tenemos contacto directo uno por medio de los sentidos de la vista del oído es por la forma en que el juez va a tomar contacto si bien es indelegable uno de los caracteres en la práctica son pocas las veces en las que va el juez por la cantidad de trabajo que tiene estas inspecciones se realizan por ahí en la mañana el juez tiene que estar presente en las audiencias en las testimoniales en los profesionales en la audiencia del PSC entonces el juez no sale a hacer la inspección ocular pero delega le delega esa facultad en los secretarios del juzgado o en el juez de paz si se tiene que ir a hacer alguna pericia en Valleviejo en el interior o en los oficiales de justicia una constatación de un inmueble todo eso lo puede si bien la característica es que es indelegable el juez ordene y lo autoriza por medio del decreto o del oficio o por mandamiento para que se realice porque él no puede estar en todo otro de los caracteres que tiene es que se puede solicitar como prueba anticipada el artículo 326 que tenemos en el código cuando alguien se considera parte o que piensa que va a ser parte en un proceso y tiene motivos justificados pensar que esta prueba va a ser muy dificultosa al momento o imposible producir al momento de que llegue la parte probatoria de su causa la puede pedir si bien el inciso 2 autoriza el reconocimiento del examen pericial cuando por el estado la calidad o la condición de las cosas o de los lugares piense que va a ser muy dificultosa o imposible al momento que le toque hacer entonces en este caso puede de qué forma se hace si individualiza el objeto que se tiene que reconocer y se determina el lugar la fecha y la hora en que se realizará ¿sí? ¿por qué todo esto? porque las partes pueden concluir ¿sí? esta diligencia va a ir los jueces o los miembros del tribunal que él determine y pueden ir las partes representantes y como habíamos visto en el artículo anterior pueden ir los peritos y los testigos de todo esto se le abre un acta se deja constancia de todo lo que pasa porque es el fiel reflejo que en el momento de la sentencia el juez va a tener en sus manos a su vez se pueden agregar fotografías y se deja constancia no solo de lo que pasó sino si en el caso que hay testigos que hay peritos puede haber un arquitecto que va diciendo lo que es necesario que se ponga en términos por ahí que nosotros no conocemos hemos ido a una inspección ocular donde había una pérdida de agua en un techo había hongos en una casa era por un daño temido en ese caso el arquitecto nos fue diciendo todo lo que teníamos que poner con términos de arquitectura que nosotros no conocemos de cerrarrazo medianería las formas de las filtraciones de agua que todo eso después también lo explicó para que nosotros entramos en una pérdida de agua de esta forma más las fotografías todo eso sirve después para el momento de la sentencia tiene todo lo necesario para poder dictaminar lo que se hizo lo que pasó y lo que debería haberse hecho es un pantallazo del reconocimiento oficial que es el más sencillo cortito que están los artículos del código y con esto cierra todo lo que es la parte de pruebas y en el módulo siguiente van a ver lo que es la clausura del término aprobatorio y que pasen los autos paralelar así que bueno eso es todo bueno muchas gracias doctora Córdoba y a todas las doctoras del juzgado civil de cuarta nominación yo quería hacer dos pequeñas observaciones nada más porque tenemos asistentes de distintos fueros si bien vamos a tener módulos específicos para cada trámite ya más especializados hay que recordar que el tema de los testigos excluidos no rige si bien es de orden público no rige para los procesos de familia se va a explicar eso justamente se admiten las declaraciones de testigos que forman parte de la familia lo vamos a ver específicamente en un módulo que es destinado a los procesos de familia y una recomendación de práctica de juzgado que lo han hecho las doctoras de manera excelente y algo que quiero siempre recalcar es la necesidad de la preparación de los expedientes y de la revisión y control de que estén cerrados todo esto que va a la doctora Córdoba los traslados las pruebas periciales que estén cerrados todos los traslados del informe pericial si hay una impugnación de la impugnación que esté eso cerrado para que cuando llegue a sentencia para el juez no tenga que volver atrás u ordenar subsanar estas cuestiones esa es una tarea muy importante que desarrolla el personal del juzgado los empleados que decreten y controlan el expediente y los secretarios que también lo revisan para ver que esté todo cerradito para el momento en que para que el juez llegue a verlo ya esté ya esté listo y no tenga que tomar ninguna medida para mejor proveer las medidas no posibles eso era simplemente el tema de los poderes siempre es una cuestión que tiene muchas divergencias de criterios ahora lo recuerdo que lo habló de la doctora Martínez y lo que quería aclarar cuando ella hablaba es recordar que conforme el nuevo código civil y comercial ya se habla como me parece a mí esta es mi opinión personal por mayor precisión se habla de facultades expresas vieron que se dejó de lado el término de poderes generales y poderes especiales y se habla de facultades expresas que por ahí facilita la comprensión de la cuestión en cuanto a que lo que llamamos facultades especiales y que se siguen usando todavía por ejemplo la facultad para conciliar está considerada especial tiene que estar consignada expresamente entonces podemos entender que aunque sea un poder general la facultad esa tiene que estar consignada expresamente en el instrumento y comparto totalmente por supuesto esto de que hay que ser siempre favorable a la posición de mantener ¿no? el proceso y no aplicar esa sanción tan gravosa que prevé la audiencia del 360 por la inasistencia del actor ahí la doctora Millán quería decir algo y justamente con eso antes de la audiencia cuando se hace el control de los poderes leemos cuáles son las facultades y en general los estudiantes que ya tuvieron la audiencia 360 que las facultades para transar conciliar acordar están subrayadas porque lo primero que se hace es ver si entonces como para el criterio nuestro pueden transar pueden conciliar y pueden acordar en otro momento es decir pueden hacerlo afuera en el patio de tribunales pueden hacerlo en la vereda y pueden hacerlo en el otro patio cuando salen el criterio es ser amplio y darle la posibilidad también que con esa misma facultad puedan estar en la audiencia porque es lo mismo que en otro lugar y respecto lo que quería decir de las sanciones del del artículo 360 sé que hay una este que está en que está en la cámara una una modificación algunas modificaciones al código procesal yo sería a favor del desistimiento este que se eliminara el desistimiento y se pusiera otro tipo de sanción en comparación sin justificar el actor la finalidad de las sanciones es evitar que se señale la audiencia se notifique y no vengan y vuelvan a pedir otra fecha de audiencia se notifiquen y no vengan es decir si me parece bien porque eso obliga a las partes a decidir venir o a tomarse el trabajo o de dar un poder o de preocuparse por estar presente en la audiencia por sí o por un representante entonces la audiencia se toma una vez y ya está no estamos así señalando nueva fecha nueva fecha nueva fecha como suele suceder o como puede suceder en otro en otro momento entonces alguna forma de obligar a las partes y que se preocupen de esta audiencia para mí sería en todo caso ha sido una multa también una forma de grabarlos pero no con un desistimiento de la acción que me parece es un momento claro coincido totalmente y reitero esto como recomendación cuando se va a proveer hay que leer los poderes hay que leer los poderes ver cuáles son las facultades y coincido puede aparecer el título de poder general pero está expresa la facultad para conciliar o para transar y ya entendemos que tiene la facultad el apoderado para asistir a la audiencia y para celebrar una conciliación así que así que bueno yo les agradezco a las doctoras su su trabajo su dedicación su tiempo de compartir tan generosamente la experiencia y todo lo que lo que hacen cotidianamente para que todos podamos aprovechar de lo que ellas lo que ellas van desarrollando a medida que uno ejerce la práctica de un juzgado del manejo cotidiano de un juzgado no sé si hay algunas preguntas yo no he visto en el chat preguntas así específicas más que bueno que les les dicen que estuvieron muy bien excelentes felicitaciones así que no la verdad que no no he visto si les vamos a pedir a las doctoras que nos hagan llegar después por la escuela las fininas que pudieran mandárselas a a Jorge para que las puedan poner las puedan tener a disposición quienes hayan asistido a así les sirve ¿no? siempre siempre es bueno tener esos esos respaldos para estudiar así que bueno entonces no veo que no hay nada específico han sido muy claras muy claras los doctores no hay preguntas o fuimos muy claras o nadie entendió nada pero no hay preguntas pero bueno gracias doctora y gracias a todas las asistentes y a las chicas también tenía una listita de siete preguntas pero se las hago más bien gracias 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 a todos bueno muchas gracias y entonces los despedimos los esperamos a los asistentes el próximo martes ¿sí? muchas gracias y que tengan una excelente tarde de lo que resta de esta tarde muchas gracias a todos hasta luego gracias